Nuestro terrorista revolucionario ha demostrado tener una fuerza bastante resaltable, pues un puñetazo es más que suficiente como para mandar a volar a uno de los señaladores, puede desarmar a uno de los señaladores, fácilmente es capaz de humillar al mismo tipo, puede evitar los ataques de este señalador, estrella de manera violenta el cuerpo de este sujeto con una pared, se recontrahumillo a varios oficiales de la ley, a puro golpes es capaz de dejar inconsciente a personas comunes, pudo romper una puerta de madera, pudo romper la muñeca del pederasta este, aplico la de ustedes contra mi solo contra varios soldados del parlamento, soldados los cuales fueron o demostraron ser más, que un simple chiste o juego para el terrorista ¡Gracias! 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 En un estado para nada recomendable, fue capaz de romper el cuello del señor Freddy, cosa que para lograr se requiere de mil a mil 250 libras, en este caso utilizaremos la última cifra, la cual en kilogramos da un resultado de 566 kilos de fuerza, pero al haberlo hecho en un estado bastante deplorable haría que la cifra se multiplique por 2, pues si son de los que se ven más de una vez la misma película, se darán cuenta que varias de estas balas lograron atravesar la armadura del terrorista, además que este estaba teniendo un severo desangramiento el cual sumado al dolor que este estaba padeciendo en esos momentos, hacían que este poco a poco estuviera abandonando la existencia misma. Su resistencia estaría por encima de su fuerza física, siendo que de lo poco que demostró, es más que suficiente como para dejarlo en una muy buena categoría de nivel casa bajo, pues para empezar vamos con que este es capaz de resistir disparos a quema ropa, también es capaz de resistir disparos que iban dirigidos al pecho del terrorista, y es de mencionar que esa glubia de balas fueron causadas por fusiles y revólveres, que si bien, el terrorista llevaba una armadura la cual le ayudó bastante, es de mencionar que varias de las balas, lograron atravesar la armadura que B traía en esos momentos, lo que provocaría que él se llevase un severo desangramiento en su pelea contra el señor Craig y los soldados del parlamento, nuevamente se aguantó 5 disparos en todo el pecho, pero sin duda, su mejor hazaña, sería la de haberse tanqueado una explosión la cual llegó a cargarse todo lo que vendría siendo no solo el laboratorio en donde experimentaban con B, sino todo el lugar en sí. La durabilidad de B es bastante alta, siendo que este mismo mencionaría que tardaría casi 10 años en limpiar las vías y en hacer sus propios trabajos respecto a volar el parlamento, es alguien activo cuando se trata de hacer que los que le hicieron el mal a él y a otras personas, paguen por los pecados que cometieron aquel fatídico 5 de noviembre, por lo que su durabilidad sería de tan solamente horas, y aunque no lo parezca, B aún necesita de las necesidades básicas del ser humano, pues que haya sobrevivido a experimentos, no quiere decir que este haya ganado o obtenido habilidades, que le impidan el querer descansar o querer dormir y comer, pues a la final B sigue siendo un humano, pero uno bastante mejorado. Su aguante al daño físico es bastante alto, pues vamos que ni las balas son capaces de detenerlo, ni mucho menos una explosión que se cargó todo un laboratorio completo, por lo que se puede decir que su durabilidad ante el daño o aguante hacia el dolor físico estaría sí o sí a la par de su resistencia física. La velocidad es otro en los aparcados en los que también llega a impresionar, pues este es capaz de aparecer de la nada, también así como aparece desaparece también de la escena del crimen antes de que lleguen los polis, pudo llegar antes de que el reverendo abusar a Lady, fácilmente se humilla en velocidad a tres señaladores, se blitzea a varios policías, humilla a este otro poli, asesino rápidamente a estos dos soldados del parlamento, el mismo B afirma que antes de que todos recarguen sus armas, los asesinaría, cosa la cual en verdad pasó, pues este como si de Matrix se tratara, fue capaz de asesinar a cada uno de los soldados del parlamento, los cuales literal no llegaron a recargar sus armas a tiempo, ni mucho menos llegaron a reaccionar antes los ataques de B, los cuales iban a velocidades que al parecer llegaban casi al nivel subsónico, pues mientras este atacaba a los soldados del parlamento, el mundo como que se ponía en cámara lenta. Al ser un terrorista es más que obvio que de estaría armado hasta los dientes, pues este lleva desde varios cuchillos, hasta varios explosivos los cuales sirvieron para hacer explotar a la señorita justicia, y a todo el parlamento, también es alguien que de ser necesario, lleva encima varios detonadores, también es de mencionar que posee una pistola la cual es capaz de sellar puertas de acero, es alguien bastante escurridizo y astuto, siendo capaz de burlar a varios policías del parlamento, y no lo digo yo, pues es cuestión de ver esta escena, creer en lo que dicen, localizamos el punto de lanzamiento y encontramos rastros de los explosivos usados en la portuguares, lamentablemente, a pesar de toda su gran sofisticación, estos dispositivos se elaboraron con productos de fácil adquisición, por ende difíciles de rastrear, hizo que todos evacuaran el edificio en donde el terrorista iba a mandar el mensaje que cambiaría a todo Londres, la pensó y seguía la puerta de acero para que no interrumpieran su mensaje, y como si de un profeta se tratara, ve a Glicola, de encuentren al traidor y sacrifiquenlo, ¡no disparen! ¡por favor, no disparen! ¡nos puse máscaras a todos! Antes de marcharse dejó una bomba en la sala de control, ¡tene una bomba en la consola de la sala de control! Hizo que varios oficiales de policía desconfiaran de los enmascarados, fue capaz de reclamar un puñado de cosas del gobierno, tiene su hogar escondido en un lugar subterráneo, le sabe a la cocina, pues éste le hizo unos huevos en canasta a Ivy como muestra de amabilidad y amor, consiguió un puñado de alimentos en un tren de suministros para el canciller de Londres, es alguien que jamás olvida una cara, pues éste recuerda a todos los que, estuvieron involucrados en aquel pacífico 5 de noviembre, y digno del zorro Don Diego de la Vega, es alto experto en el combate con espadas, atrapó a Ivy y le metió tanto daño físico como psicológico, se hizo pasar por un informante llamado Midian, una persona que estaba muerta desde hace ya unos 20 años, puso música clásica para que los sapos de Londres, no escucharan la conversación que B tenía con el señor Crady, literalmente B fue capaz de hacer, que todos los habitantes de Londres, o bueno a excepción de los militares del parlamento, hicieran una gran revolución en contra del canciller de Londres, también fue capaz de provocar caos y anarquía en todo Londres, dinero, El pueblo no le debe de tener miedo al gobierno, sino el gobierno a su pueblo, una frase que B diría seguido de una cosa que si se cumpliría, B tiene una alta tolerancia a las toxinas, pues este fue el único ser que sobrevivió a los experimentos, que le estaban haciendo en aquel 5 de noviembre, y la cierta noviembre, de las 4 docenas que recibían, la de 75% a fallecidos, como él ha sido encontrado en patrón controlado, y se hizo desechar, hay un caso que continuaba en con respecto, no presenta ninguna de las patologías al sistema de limón, ojo que le queda en la cárcel, he descubierto varias anomalías celulares en su sangre, pero que no es horrible y capaz de, las notas más parecen haber desatado el desatado ya normal, de la fina especie de botas negras, tu sujeto indica que somos recuerdos de Dios, o de Juan de Dios, sin la que en fin, esa no va a la clara de nuestro, y la esperanza de que todo esto no ha sido el mal. Esto será bastante rápido, entre sus pocas hazañas están, el haber sido capaz de humillar a soldados de la segunda guerra mundial, también la vez que logró matar a 5 policías, y sin duda su mejor hazaña fue la de haber sido capaz, de partir una estatua de piedra por la mitad, dicha hazaña sería más que suficiente, para dejar a Kroenen como un personaje de nivel muro bajo, ya yendo a sus mejores apartados en resistencia, el nazi es capaz de aguantar que una onda expansiva provocada por la granada, que le lanzó el padre del boy, lo mandara a volar hacia un muro, se aguantó una lluvia de balas tanto en el pecho y estómago, no sería la primera vez que demostraría tolerar disparos en zonas importantes del cuerpo, pues este se aguantaría lo mismo por segunda vez, a palabras del mismo padre del boy, Karl Kroenen era alguien que sufría de una tremenda compulsión masoquista, la cual lo llevó a extirparse los párpados y labios, Karl Rupert Kroenen, nació en Munich en 1897, sufría una compulsión masoquista, comúnmente conocida como adicción quirúrgica, extirpó quirúrgicamente, ambos párpados, junto con sus labios, superior e inferior, pero su mejor proeza es haber sido capaz, de tolerar los coñazos que el boy le propino en todo el rostro, los cuales llegaron a bollar la máscara de antigas que Kroenen llevaba, como mejores hazañas del boy tenemos, que este a base de golpes es capaz de destruir muros, ¿es alguien capaz de hacerle frente a Samael? demonio el cual demuestra tener la suficiente fuerza como para arrancar las puertas metálicas de un tren, y así como le resulta fácil arrancarlas, también es un demonio capaz de atravesarlas, con una espada el cazador de demonios, demostraría cortar los tentáculos del Beymoth, con toda la humildad del mundo, el boy de tan solo un golpe mandaría a volar a esta troll a varios metros de él, haría lo mismo con este otro troll, este en un estado bastante molesto, partió el cristal que contenía al señor Krauss, tuvo una pelea con Wink, personaje que físicamente logró estar a la par del boy en fuerza, y así como lo haría, Pero poco duraría la diversión para Wink, pues el boy acabaría destruyendo su mano metálica, para luego pasar a darle varios golpes en el rostro. Atajo el brazo de uno de los soldados para luego pasar a usarlo como un arma en contra de estos gigantes. Pero sin duda, su mejor hazaña fue la vez que demostró voltear un auto el cual iba a máxima velocidad. Cualquier cosa respecto al modelo del auto, acepto una corrección en los comentarios, el modelo del auto al parecer es un grande Cherokee, auto que pesa desde 1806 kilogramos a 1994 kilogramos, en este caso usaremos los 1806 kilogramos, y la velocidad máxima de estos autos van desde 181 kilómetros por hora a 206 kilómetros por hora. Aca usaremos 281 kilómetros por hora, que pasados a metros por segundo, da como resultado unos 50.2 metros por segundo, ya con esta info mostrada, pasaremos ahora a la fórmula masa por aceleración, que será multiplicando los 1806 kilogramos por los 50.2 metros por segundo, el resultado posterior es unos 90.661,2 newtons, que traducidos a kilogramos son unos 9.244 kilogramos, sin embargo debemos de tomar muy en cuenta que el boy logró hacer esto de manera bastante absurda y casual, cosa la cual haría que esta cifra, pase a ser el doble de lo que el boy aplicó en ese momento de la película. Su durabilidad ante el tiempo no es de menospreciar, pues este al ser alguien que regreso de la muerte, ya no sería alguien que dependa del consumo de alimentos o el descanso, por lo que su durabilidad ante el tiempo no tiene desgaste, y pasando a su durabilidad ante el daño o aguante hacia el daño, podemos dejarla como un igual a su resistencia, pues al recibir los coñazos que el boy le dio en todo el rostro, este aún si tuvo los cojones de reírse de él y luego levantarse del lugar en el que Carl fue mandado debido al último golpe que le dio el boy. Por lo que Carl tiene la suficiente tolerancia como para tolerar golpes de personajes, que son capaces de luchar contra demonios, que son capaces de arrancar y atravesar puertas metálicas, o luchar contra otras criaturas que se igualan al mismo el boy en fuerza, pero claro, Carl no es del todo indestructible, pues este puede ser dejado fuera de combate si se le hace el suficiente daño, cosa que ya pudimos ver en la película. Ahora ya con su velocidad, el nazi demuestra humillar muy fácilmente a los soldados de la segunda guerra mundial, se carga a 5 policías de manera sencilla, y su mejor fea de velocidad, es en la que este soldado demostró evitar los disparos de unas pistolas, pistolas las cuales se nota a años luz que son unas Glocks 18, dichas armas pueden disparar a 375 metros por segundo, que pasados a la velocidad del sonido, da como resultado un max de 1.0, cosa la cual ni de chiste se quedaría en ese match, debido a lo fácil que a Kroenen le resultó evitarlas, esa facilidad notable haría que Carl llegue al max 2.1. Sus únicas armas son sus cuchillas las cuales maneja de una manera bastante profesional. Su inteligencia es bastante buena, la suficiente como para ser el mejor asesino nazi fiel a Hitler, y también como para ser el líder de una sociedad ocultista, es alguien bastante bueno con las armas de fuego, y como no, también es un soldado capaz de construir prótesis robóticas, se las ingenió para que se llevaran su cuerpo al lugar en donde el boy y su padre vivían. Le hizo una trampa al boy, sabe controlar sus cuchillas de manera profesional, también es alguien bastante sigiloso. Sus habilidades act son las siguientes, inmortalidad tipo 6, inmortalidad la cual le impide morir ante métodos convencionales, pues ni balazos a quema ropa son capaces de tenerlo o tan siquiera dejarlo debilitado, inmortalidad tipo 2, la cual le permite sobrevivir ante lesiones o accidentes bastantes graves, y esto sin la necesidad de curarse, la inmortalidad tipo 1 es algo que por ley también debería de poseer, pues este al ser alguien que está prácticamente muerto en vida, debería de ser inmune a la vejez, y enfermedades, también debería de poseer autosustento, pues este al ser un no muerto, no debería de necesitar el consumo de alimentos. Sé que las similitudes en estos personajes son escasas, pero la idea de enfrentar al terrorista que liberó a Londres de la tiranía, contra el soldado nazi que en vida le fue fiel al alemán tirano de nombre Hitler, me parece bastante buena la verdad, no más por la comparativa que verán a continuación. Primero vamos con un combate casual, donde ambos personajes vayan con sus armas que utilizaron en combate, comparando capacidades físicas, vemos una notable superioridad en cuanto a fuerza, velocidad, y de habilidad se refiere, pues ya hemos visto de lo que es capaz de hacer Carl con sus cuchillas, desde cargarse a varios soldados y policías, hasta bajarse una estatua de piedra, la cual es un hecho que a Carl es algo que no le resulta para nada difícil de cargarse dicho materiales resistentes, y su velocidad sería la suficiente como para poder esquivar los ataques de B, tanto de cerca como lejos, pues ya hemos visto que B es alguien que también ataca a distancia con sus cuchillas, por lo que un ataque a distancia sería algo que Carl fácilmente podría evitar gracias a su velocidad, pues si este fue capaz de evitar los disparos de unas Glock 18, es un hecho que Carl podría hacer prácticamente lo mismo con las cuchillas del terrorista, y su durabilidad sería otra ventaja en un combate, siendo que este ya no necesita de descansar o sucumbir al sueño, debido a que este ya está prácticamente muerto en vida, por lo que el tiempo que dure a Carl en un combate, es algo que a él le valdría 100 hectáreas, pues este ya descansaría hasta ver a su oponente ya derrotado o hasta muerto, pero claro derrotar a B no sería algo bastante sencillo, más que todo porque el terrorista ha demostrado hacer casi las mismas cosas que Carl, cosa que podemos ver cuando analizamos a B. Acá dos preguntas que seguramente se podrían estar preguntando, la armadura metálica de B sería lo suficientemente resistente o fuerte como para evitar que las cuchillas de Carl atraviesen el material y posteriormente a B, y la armadura de Carl sería capaz de evitar que las cuchillas de B atraviesen dicho protector y posteriormente a Cronen, primero, es un hecho que para Carl, atravesar o solomizar la armadura de B sería algo bastante fácil de lograr, y lo segundo, obviamente ni de chiste B sería capaz de herir a Carl, o por lo menos en el pecho, lugar en donde tiene la armadura, si Carl puede joderse una estatua de roca, claro que podría atravesar sin problema la armadura de B, cosa que no pondría a B en bastantes aprietos, pero que si sería algo preocupante, si se trata de ser alguien bastante vulnerable al desangramiento luego de pasar varios minutos peleando, pues ya vimos que B luego de cargarse a todos los del parlamento, este llevó moribundo así a los brazos de Ibi, cosa que podría pasar si Carl le hace el suficiente daño a B si llegase a atravesar su armadura, pero como dijo el señor Craydi, desafiante hasta la muerte, B pese al desangramiento igual podría seguir luchando, pues vamos que una explosión ni fue capaz de matarlo, y sucumbir rápidamente ante los ataques de Kroenen es algo que dudo mucho, además que su aguante al daño sería superior al de Kali, ya que la explosión ni las llamas resultaron ser algo que llegasen a matar al terrorista, pues mientras que uno aguanta más daño que su oponente, el otro ya puede durar mucho más tiempo en combate debido a una durabilidad inagotable, podría decir que B tiene algo de ventaja, debido a que este es alguien que no va solamente con dos cuchillos, sino con varios de estos, pero el obstáculo acá para el terrorista, es que el nazi podría evitar los ataques tanto cercanos como distanciados como ya dije, y en el caso que B logre hacerle un daño considerable al nazi en un combate casual, cosa que dudo bastante la verdad, Carl ya posee tres tipos de inmortalidades, y si estoy más que consciente que ambos son personajes bastante letales a la hora de pelear, pues ya hemos visto que el terrorista y el nazi son capaces de cargarse no a uno, sino a varios policías y soldados, pero acá dependería también de la mejor experiencia que posea uno ante su oponente, si bien podemos dejar a ambos en un igual al otro, debido a que los dos son individuos capaces de humillar tanto a soldados como policías, pero Kroenen tendría algo de ventaja acá debido a que este es un soldado, que en vida ya tenía un entrenamiento superior a otros soldados de esos tiempos, y me atrevo a decir que, por como ataca este debería de ser superior a cualquier otro soldado de la actualidad, y con seguridad puedo decir que Carl pudo haber acabado con los soldados del parlamento con mucha más facilidad, por lo que un combate casual sería una victoria bastante asegurada para el mejor asesino de Hitler. Ahora si nos vamos a un combate a muerte donde andos vayan con todo y cuando hablo con todo, me refiero con todas las cosas peligrosas que llegaron a utilizar en toda la película, en el caso de B, este podría utilizar nuevamente sus cuchillas más las bombas que este podría llevar en su cuerpo, y Kroenen por obviedad llevaría lo mismo, la pistola que este utilizó en contra de los soldados de la segunda guerra mundial, es algo que al parecer no necesita, ni para cuando está en peligro a la defensiva y ofensiva, pues este prefiere usar más sus cuchillas para el combate con armas, cosa que B también prefiere, pero bueno un claro ganador en un combate a muerte sería... B, esto es algo que supongo yo algunos se veían venir, pues B al ver que Carl es alguien bastante difícil de derrotar, este no tendría más opción que detonar las bombas que lleva encima, cosa que sería bastante efectiva para dejar al soldado nazi fuera de combate, pues ya vimos que daños severos como lo son las empalaciones y aplastamientos por objetos enormes, son cosas que si bien no llegarían a matar ni de chiste a Carl, pero que si lo llegarían dejar fuera de combate, debido a todo el daño que este podría recibir por cosas similares, ahora imagínense no una onda expansiva, sino una explosión la cual logre destruir todo un laboratorio, esto sin duda alguna es algo que Kroenen no podría tolerar ni de chiste, debido a que ya vimos que daños superiores a disparos y empalamientos son capaces de dejarlo fuera de combate, por lo que B con todo su arsenal de explosivos, vaya que si sería capaz de dejar fuera de combate a Carl Ruprecht Kroenen, y duro mucho que esto termine en empate por la decisión que tomaría B, debido a que este con anterioridad ya era capaz de aguantarse la destrucción de un laboratorio completo, saliendo como nuestro mercenario favorito como consecuencia de la explosión intensa.